Acebal se prepara para el segundo encuentro multimarca, luego del exitoso número uno. Aquí comienzan a rugir los motores Acebal. Así se escucha, así suena un motor aquí en Acebal y así vibra el cemento, les quiero asegurar, estamos en la vereda del Canar, las eras 585, estamos con Jorge Romiti, uno de los, una de las voces referentes de este encuentro multimarca. Jorge, bueno, gracias por haberte llegado, pegaste el chiflido y vinieron todos. No, gracias a Dios, tenemos un grupo hermoso de gente, tenemos muy buenos autos en Acebal y quiero que lo vengan a ver, hay más, hay más, perdón a los que no invitamos, pero fue una cosa media rápida. Bueno, van a todos los encuentros de la zona, pero Acebal, luego de esfuerzo, organización, también es una sede muy, muy considerable para la gente que gusta estos encuentros. La primera fue un éxito total. Acebal siempre fue fierrero, en picada, en automovilismo y gracias a Dios la convocatoria del año pasado fue muy buena. Uno haciendo, haciendo encuentros en otro pueblo, conociendo mucha gente por Facebook, con el Andrea Rey, el de la revista Todo Sobre Fierro, logramos el año pasado muy buena publicidad y bueno, la convocatoria fue bárbara. Bueno, se espera una plaza colmada, ¿no? En donde todo el perímetro de la plaza esté colmada de diferentes propuestas, como los clásicos y obviamente los tuneados, o sea, va a haber un espectáculo para toda la familia. El encuentro multimarca, se toma todo, en este encuentro entra todo, tuning, horror, enfierrado, clásico, audio car, que quiera participar con un auto, por supuesto no queremos que vengan gente con un guardabarro roto, calidad de auto que lo necesitamos, pero este año le llenamos la plaza y más. Sí, sí, la verdad que la expectativa es tal, así que vecino de Álvarez, de Pavón arriba ahora, Santa Teresa, donde estamos llegando, de Soldini, Alvear, vénganse el domingo. ¿Se espera que el ingreso y el arribo de las unidades sea lo más temprano posible para la parte organizativa? El tema siempre se habilita más o menos 9 y media, la gente sale a esa hora, la mayoría son de Rosario, de los pueblos de alrededor, sale entre 9 y media, están llegando al grueso, llega a las 11 de la mañana, es el horario donde el pico de llegada, pero a las 2, a las 3 de la tarde te sigue llegando gente. Jorge, también hoy contamos con una propuesta muy interesante al mediodía, que es el arroz clásico de Jacinto, que inclusive tiene también un aspecto solidario. El arroz de Jacinto, o sea, fue pedido, y le agradezco muchísimo al laburo que hace Jacinto, en todos los encuentros siempre se le da una consumición, el que pone un auto no cobra, no se le paga combustible, no se le paga peaje, o sea, hay un esfuerzo que hacemos cuando nos dirigimos a otro lugar, entonces mínimamente una consumición, algo vale y sirve y te gusta. Y Jacinto se pasa con el arroz y la gente quiere venir para comer el arroz de Jacinto. Claro que sí, también eso suma. Además está la convocatoria desde el SAM Colocai, la comuna, la gente puede ya encargar su porción, llamando a estas dos instituciones para poder al mediodía, el domingo, pasar a buscar su porción. Dos y media está el arroz, se le entrega a los 150 primeros participantes de los vehículos, no todos, por supuesto no se puede, pero buena parte se le entrega a la consumición. Los otros comprarán y después está a cargo de la comuna y el hospital la venta para juntar fondos para ella. Jorge, también el año pasado hubo reconocimiento, se hubo entrega de trofeos, gente, incluso el año pasado hubo una consigna de disfraz y demás, o sea, se le pone mucho colorido y en este caso, en esta segunda edición, ¿qué va a haber? No, lo mismo, o sea, todos los autos participantes tienen un número para un sorteo, vamos a tratar de poner varios premios, después va a haber 10 categorías que va a haber un jurado integrado por Sebastián Diluccio, este año no puede venir Sebastián Diluccio, pero a lo mejor viene René Bonucci, Emilio Fófano, ellos van a componer un jurado de 5 personas y van a elegir las 10 categorías de los mejores autos en cada una de las categorías que ya están definidas. Fantástico, ¿existe incluso la idea de que arriben una flota de camiones o algunos camiones? Están los chicos del fin de semana pasado, me confirmaron 5 o 6 y eso según, porque ellos también trabajan, tienen que desenganchar su unidad, lavarla y ponerse de acuerdo de venir, te pueden aparecer 15 camiones, no se sabe, eso no se sabe. Muy buena calidad, muy. Claro, camiones. Es espectacular, un grupo de camineros de Rosario. Bueno, hablando desde lo que se va, las calles que va a comprometer, más allá del perímetro de la plaza, ¿hay algún tipo de diálogo anterior con la Guardia Urbana Comunal, si se va a pedir algunas calles más por el tema de los camiones? Vamos a habilitar dos calles más, por supuesto vamos a dejar la plaza como el año pasado con la bochava abierta para el tránsito de la gente y vamos a habilitar de la cancha de Acebal, la cuadra hasta la plaza y la que era Julio Arroca hasta la esquina, la vamos a dejar sin estacionamiento. En el caso que venga mucha cantidad de vehículos, tenemos dos cuadras más habilitadas. Muy bien. Jorge, agradecemos a todos los chicos que se han llegado, está Jacinto, Anus, el hombre del arroz y bueno, todos los compañeros que... Acá tenemos un grupo chico, nosotros esta noche o hoy y mañana noche nos vamos a juntar en la plaza y queremos que todo el que tenga auto de acá a Acebal, que quiera acompañarnos, vamos a hacer una movida. Fantástico, chicos, felicitaciones, lo mejor para el domingo. Te paso con Jacinto para que te... Ah, sí, por favor, en vivo, cómo no. Jorge tocó ahí de derecha para Jacinto Banusi, la gente de otras localidades ha escuchado mucho hablar de este arroz que es muy característico. Jacinto, ¿cómo le va a buen mediodía? Bueno, muy contento de estar acá con ustedes y contento por lo que se hace el domingo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, muchas porciones ya hay encargadas, más de 100 para los primeros asistentes con sus vehículos, es una enorme responsabilidad y usted, ¿cómo se lo toma? Bien, 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 porque hay mucha gente colaborando y, bueno, una predisposición, así que vamos a hacer más o menos, tenemos calculado entre 800 y 1.000 porciones. ¡Guau! 1.000 porciones de arroz. ¿Va a ser el arroz más grande que ha hecho? No, bueno, el más grande que hicimos fue cuando se inauguró en el gimnasio del Club Acebalo, ese fue grandísimo. Bueno, no hay que pasarse con ninguno de los elementos ni los condimentos, es todo un arte, Jacinto, lo suyo. Sí, es tiempo, dedicación y amor. Usted también es fierrero. ¿Le gusta? Sí, sí, siempre me gustan los fierros. De la época de la explicada, así que siempre estamos detrás de los fierros. Claro, y Jorge hacía bien en notar de que Acebalo tiene una historia, una historia tuerca muy importante. Por ahí tuvo su lapsus, pero ahora en ustedes tiene un gran resurgimiento y estos encuentros van a servir para ellos. Sí, esto es importantísimo, así que esperemos que vengan todos los que están invitados, a la gente que le gusta el ruido, los fierros, y va a ser una jornada espectacular. Eso, llevar la reposera, el mate, el termo, todo el equipo, ¿por qué? Para quedarse toda la jornada allí en la Plaza Coronel Domínguez. Jacinto, muchas gracias por venir también. No, por favor, gracias a ustedes, siempre están con nosotros. Muchachos, la boleta de la nafta se la pasan a Marcelo Dadona, así que con él tienen que hablar. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Se viene el segundo encuentro multimarca en Acebalo y tenés que estar. Un aplauso para ustedes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!